La sed y el agua Un clásico periodístico Una marca registrada Mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas Con 40 años de trayectoria periodística Raquel Darwech los invita a su casa La sed y el agua ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un vistazo este encuentro, este momento Que mantenemos para encontrarnos La sed y el agua vive y pervive y sobrevive Por sí misma Porque para mí es una emoción muy grande hacerlo Me encanta recibir a los entrevistados Intercambiar ideas Bueno, ustedes vieron hace poquitos días Estuvo Mujica y yo qué sé Y cosas, anécdotas increíbles Por ejemplo, que se me ocurrió preguntarle Mujica con 88 años Se me ocurrió preguntarle ¿Cómo te imaginás Mujica entre 20 años? Hasta vive Me dio una contestación tan hermosa Tan hermosa Que valió el encuentro Porque uno dice ¿Qué cosa nueva puede decir? Sí, cada encuentro es único Estoy recibiendo con muchísimo gusto A la intendenta de Montevideo Carolina Cose Nos hemos encontrado muchísimas veces Hemos trabajado con público en vivo Inclusive Y para mí es un gusto Más en el momento en que estamos viviendo en Uruguay Se aproximan las elecciones Pero por otro lado está la gestión En fin Todo esto que seguramente la tiene a ella muy ocupada Bienvenida Carolina ¿Qué tal Raquel? Un gusto estar acá contigo Muchas gracias ¿Tu papá bien? Bien 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 Ahí ¿Vive allá en Buenos Aires? Sí, sigue viviendo en Buenos Aires Sí Está con sus nanas Pero con toda su potencia intelectual Increíble Yo siempre te pregunto por él Porque fue profe Fue profe mío Hice algunas prácticas de teatro en el solisco Bueno, hace años No se puede acordar de mí Yo no llegué a ser estrella solamente Esto es psicodrama y la comunicación ¿Vas a integrar si saliera segunda o tercera Como candidata a la presidencia Una fórmula única? A mí me parece muy bien lo que La definición del Frente De que de alguna manera los votos se ordenan Creo que es lo natural en política Yo voy a estar donde la gente y el Frente Amplio decidan que yo voy a estar Como hasta ahora Como hasta ahora Pero has pasado por momentos intensos ¿No? Que has logrado atravesarlos Y eso habla de Desde que yo te conozco De tu madurez En la política Puede ser ¿Puede ser? Sí Claro, porque se te asocia a ti con alguien muy estructurado Muy ejecutivo ¿No? Viste que las mujeres tenemos que rendir Cien veces más que los hombres Todos los días Todos los días Todos los días estamos dando examen Todos los días Y yo le decía a Mujica justamente Le dijo Mujica El día en que de verdad Seamos iguales A los hombres en derechos Recién ahí habrá Nos estaremos aproximando a una sociedad más o menos Más o menos equilibrada No sé qué pensás tú Pero eso es Como no lo voy a ver Por lo menos lo pienso Sí, hay muchas cosas En las que hay que trabajar ¿Verdad? Los temas de racismo Hay que trabajarlos también Porque uno presupone Que la igualdad ya está instalada en la sociedad Y no está Nunca está Nunca alcanza Hay mucha cosa que trabajar Y bueno Hay cuestiones que estructuran Esas cuestiones ¿No? El trabajo El trabajo digno El tener una cierta certeza del futuro Que nos permita tener esperanza Esas cuestiones Este, digamos Son el alimento de una sociedad Que la vuelve más sana Y bueno Mirarse a sí misma como sociedad Mirarse Reflejarse Sí, sí Verse tal como uno es ¿Verdad? Y bueno Tener la ¿Cómo diría? La amabilidad Como sociedad De reconocer los Los errores Los defectos Y irlos corrigiendo entre todos ¿No? Yo creo que se trata de eso ¿Cómo evaluás el gobierno actual? Bueno Yo creo que el gobierno actual No tiene rumbo Este Sí tiene una intencionalidad política Que en general No está a favor De los que más necesitan ayuda Eso no es rumbo Le falta incluso En ese sentido Rumbo Porque Plantean Por ejemplo Algunas medidas In extremis De la política De seguridad Al tiempo Agarran Y echan al jefe De policía Y toman a otro Deshacen caminos andados Van y vienen Los resultados No se ven Le falta rumbo Le falta una propuesta De futuro Para la ciudadanía Yo creo que Agarrás a cualquier persona En la calle En cualquier lugar ¿Verdad? Le preguntas ¿Cuál es el rumbo Del UBA? Y no te va a saber contestar Y bueno No te va a saber contestar Porque no hay Un Un Proceso Compartido Y acordado De Para dónde va El Uruguay Y sería importante Tenerlo Estamos en momentos Del mundo Muy difíciles Muy complicados El mundo siempre ha sido Un lugar complicado Pero Yo creo que Nunca la humanidad Vio Tanta complejidad Geopolítica Una economía Con niveles Que nunca nos pudimos Imaginar Fenómenos Tan grandes Macroeconómicos Que están sucediendo Y tan complejos Las grandes corporaciones Jugando un rol Muy importante O sea Estamos en un mundo Muy complejo Uruguay es un país pequeño Y por lo tanto El rumbo propio Lo cual no quiere decir Que sea autárquico Pero El rumbo propio Hay que tenerlo Reconociendo Las dificultades De las dificultades Del exterior Exacto Y sin embargo Hoy estaba Lo que quiero decir Es sin caer en fantasías ¿Cómo? Sin caer en fantasías Nosotros Claro no Mañana Accedemos al poder Y todo el mundo Pan y rosas Nosotros tenemos que entender Las limitantes que tenemos Y las oportunidades que tenemos ¿Verdad? No vamos a dominar el mundo Pero tenemos que En ese mundo complejo Tenemos que definir Bueno vamos a ir por este lado Pero sin embargo Uruguay desde el punto de vista Energético Ya yéndonos a otro plano Pero también es importante Y cada vez Muy importante Cada vez Lo vemos más Y tú que sos ingeniera Lo tendrás más claro Es el lugar En América Latina Que representa la intuición Porque como somos chicos Y rodeados de gigantes La intuición no No, perdóname que te diga No, no La intuición no Lo que representa es Cómo reaccionar Frente a las circunstancias Circunstancias positivas Y negativas Uruguay siempre va a tener Por delante El asunto es Cuál es la reacción Frente a esas circunstancias En el 2007, 2008 Hubo una gran crisis De petróleo Que llevó el barril A precios impresionantes Y en ese momento Más del 50% Del origen De la electricidad Era el petróleo O sea que tenía Una incidencia Brutal Sobre los costos De energía Eléctrica Del país Y en ese momento La reacción Del gobierno De Frente Amplio Y la reacción Del gobierno De Tabaré Fue Hay que cambiar La matriz eléctrica Y para hacerlo Convocó A los partidos políticos Se firmó Un acuerdo Y su gobierno Y el gobierno De Pepe Y de vuelta El gobierno De Tabaré Lo hicieron realidad Porque uno puede Hacer un acuerdo Puede hacer la pantomima De llamar Y después Confiar en que la gente Se va a olvidar Cuando pasa la crisis Del petróleo Podría pasar Y sin embargo Se cumplió la palabra En exceso Porque los Los compromisos Asumidos En ese acuerdo Multipartidario Eran menores Que lo que después Se logró Y no se podría Haber logrado Sin la UTE Que hubiera pasado Si lo hubiéramos vendido En el 90 Adiós cambio De la matriz eléctrica Entonces Yo creo que Más que un lugar De intuición Un lugar Donde En esos momentos Se llevaron adelante Políticas de Estado De verdad Cambios de verdad Claro Entiendo y comprendo Y comparto Pero intuición Me refería A la posibilidad De pensar Esas salidas De intuir Esas salidas E instrumentarlas A eso me refiero Un lugar Por ejemplo Yo estaba con una maestra De yoga Y me decía Que Que pasa En Uruguay Con el cannabis Y esto Y entonces Yo le digo Pero Vivimos en Uruguay Uruguay es Es un lugar De apertura mental De 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 realizaciones Y entonces Ahí me explicó Me explicó Que Bueno Chile Era la columna vertebral Que parece que Es obvio Pero Si uno la ve así La columna vertebral No por los Por los andes Argentina Los pulmones Brasil Las piernas Paraguay El corazón Yo que sé Muchas cosas Que en un momento Así que te lo dicen No lo entendés Pero después Lo vas viendo Y si Surgen En Uruguay Se concretan Cosas Ahora Yo le pregunto A todos Los frenteamplistas Si este Programa Realmente Logrará Enamorar Porque hoy La gente Está como Más despegada De los temas Políticos Más descreída No voy a decir Lo mismo Que en la Argentina Pero En un proceso Así De idealización De figuras Y de poca Profundización De la discusión Política Más o menos Porque Los movimientos Sociales Tienen un arraigo Importante En la gente Y me parece Que los movimientos Sociales Al final del día Son otra Formas de hacer Política No política Partidaria Pero en definitiva Son soluciones Digamos Caminos Colectivos Para encarar Problemas Colectivos Eso es la política Así que Yo No creo Que tengamos Mucha gente Descreída De la política Siempre va a haber En todo caso Eso nos llamaría La enorme responsabilidad Que tenemos Los frenteamplistas De hacer política De la buena Y no política De la antigua ¿No? Hay una ¿Cómo sería Política de la buena? ¿A qué te referís? Hablando con franqueza Todos los temas Promoviendo La más amplia Participación No estimulando La definición De temas A nivel de cúpulas No teniendo Miedo A cambiar De opinión Si está precedido Una discusión Profunda Y hay argumentos Y hay argumentos Válidos Y hay argumentos Válidos A discutir Con respeto Me parece Que esa es La enorme responsabilidad Que tiene el Frente Amplio Porque la política Es la herramienta Para vivir En democracia Y la democracia Es algo Que no creo Que la gente Haya descreído Me parece Que la democracia Es un marco De convivencia Que tenemos Que proteger Sin pausa Sin pausa En un mundo En guerra Si Porque no es que La guerra Está focalizada Algunos no se han dado cuenta Ni siquiera Que estamos en guerra Y no es una guerra Focalizada Es una guerra mundial Porque Están actuando Los actores Más importantes Más potentes Si Hay peleas De gigantes De gigantes Y China Repreparándose Porque se dice Por ahí Que China Está Bueno Claro Quiere Hace su propio juego De un estado Concentrado En un partido Comunista Y a su vez Hizo funcionar El capitalismo En la producción Entonces A mi me dicen Que China Está armada Hasta los dientes Y No va a actuar Por más que se la provoque Llegará El momento Que sí Que va a haber Tal vez una guerra Muy rápida Yo qué sé Estoy media apocalíptica Pero La geopolítica Me apasiona Como a ti Tal vez sea Una guerra Muy rápida Y muy devastadora Bueno Esperemos que no Yo creo Que en esa lucha De gigantes Digamos Este Uruguay Tiene que ser Cuidadoso Y ir encontrando En su propio camino Las condiciones Que nos vayan Este Digamos Fortaleciendo Frente a los grandes vientos Del mundo exterior ¿Verdad? No Para ser menos frágiles Para Para no depender tanto De Es difícil Pero me parece Que lo podemos hacer Hemos hecho cosas muy difíciles En solitario Lo que sí Me parece Que puede ser Importantísimo Es en conjunto Con el resto De los países De América Latina Hay que ir Sí Hay que ir Este Porque Uruguay Hoy con el presidente La calle De la falta De la falta De rumbo ¿No? Este Como no es El camino No es peleándonos ¿Verdad? Este Es tratando De encontrar Puntos de contacto En fin Es este Adhiriéndonos Al derecho internacional Siendo respetuosos ¿Verdad? Buscando siempre Lo mejor Para Uruguay Cuando uno habla Y tiene una responsabilidad Pública No es como cuando uno Habla en un café Con los amigos Cuando uno dice algo Y tiene una responsabilidad Pública Eso después Tiene consecuencias Entonces Yo en particular Trato de ser Muy cuidadosa Con lo que digo Porque después Repercute No en mi vida Sino en la vida De mucha gente Entonces Tengo que respetar A los demás Claro Que Uruguay Volviera a tener Una política exterior De largo plazo Y que fuera Que fuera realmente Una política consensuada Por todos los partidos políticos Parece que fuera Uno de los Ítems A alcanzar ¿No? A volver a alcanzar Sí El ítem A volver a alcanzar Es tener una política exterior Seria ¿No? Que Uruguay sea Uruguay llegó a lograr Un prestigio Como para ser Escuchado Con seriedad En cualquier mesa Independientemente De la dimensión De los que estaban En la mesa ¿No? Este Lo he vivido Y bueno Hay que volver a eso ¿No? Adherirse al derecho Internacional Tener una política Comercial Seria Sin fantasías Activa Que incluso Se quede Se detenga Un minuto En los detalles Porque a veces Filmamos acuerdos Pero después Cuando bajan A la realidad Los empresarios Se encuentran Con 27.500 trabas Esto ha pasado siempre ¿Verdad? Entonces bueno Me parece que va a haber Que encontrar Una nueva forma Que no Es imposible Porque Los equipos Que hay En el estado De equipos técnicos Son muy buenos Son muy buenos Entonces Es que tengan Una indicación política De bueno De rumbo ¿No? Y respaldo Rumbo y respaldo Y respaldo Yo lo que hablaba Es de esta idea Que está progresando En América Latina Excepto Uruguay Que es la de Fortalecer Una unión Latinoamericana Que pueda De alguna manera Ser un bastión Sólido Viendo Cómo está el mundo El mundo está Que va a necesitar De esta región Si no nos toca Es importante La unión Latinoamericana Y es importante También No caer En la trampa De quienes Interpretan Que una unión Latinoamericana Signifique Que estamos Todos de acuerdo En todo Porque eso nunca Va a suceder Y porque no hay Dos pueblos Iguales No hay dos gobiernos Iguales En algunos casos Similares En la colocación De algunos productos En otros mercados Bueno Hay que encontrar Los puntos en común Y ir resolviendo Con distintos Grupos Cada uno ¿Cómo te imaginas Una presidencia tuya En política exterior? Me hace gracia Porque vos Desde hoy Estás haciéndome preguntas En las que Introducís la respuesta Yo introdujo ¿Cómo? A ver Hácemelo ver Porque no me estoy dando cuenta A ver Contame Yo te coloco En la hipótesis De que llegues A la presidencia Estás introduciendo Una respuesta No Una hipótesis Pero es válida La hipótesis No Yo te puedo decir Yo me salgo De esa hipótesis No Porque yo tengo Que respetar A mí me gusta Respetar Los procesos Colectivos No Eso me quedó claro De hacer campañas Larguísimas Me parece Que no le hacen bien A la política Nosotros no podemos Este Digamos Hay un error Que a veces cometemos Los seres humanos Que es pensar Que los demás Ven y sienten Lo mismo Que cada uno De nosotros Somos todos Distintos Entonces Si hay Un conato De una tendencia De excrimiento En la política Porque a uno Le gusta la política No tiene que Digamos Invadir A los demás Imponer Imponer A los demás El Frente Tiene un proceso Colectivo De discusión De su programa En el que yo Estoy participando Estoy participando Este Con los grupos Que me han expresado Su apoyo En distintas charlas Este Hace poco Con el Partido Socialista Un poquito antes Con el Nuevo Espacio Sigo Reuniéndome Con grupos Del interior Este Agrupaciones Del interior Entonces Es por ahí Entonces Yo te reformulo La pregunta A ver ¿Puedo contestar yo Ahora? No Yo creo que Más o menos Te he dicho Lo que pienso De cómo debería ser La política exterior Del Uruguay Y en definitiva Las grandes líneas Son las mismas Para adentro Como para afuera Las grandes líneas Son las mismas Gobierno en base A evidencia La búsqueda constante De diálogo De verdad Verdad Este Una gran comunicación Con la población Y bueno Lograr métodos Genuinos Eso es un poco Tomarse las cosas En serio Promover Y darle oportunidades A los que trabajan Yo te decía Hay grandes equipos En el Estado Yo lo sé Yo fui ministra Y como ministra De industria Participé En negociaciones Con otros países Porque hacíamos Equipos interministeriales Y entonces Sé que se armaban Equipos de técnicos Entre los ministerios Que son funcionarios Públicos Y eran muy buenos A esos equipos Hay que darle Indicaciones claras Y respaldarlos Porque después El accionar El accionar del Estado El plan ABC Que desarrollamos En la intendencia De Montevideo Tiene cinco ejes Y no son cinco planes Son cinco ejes Coordinados Cuando se va Cuando se va a un barrio Se va a un barrio Detrás de una toma De decisión De todas las personas Que están En salud En alimentación En la parte Territorial En la parte De género Y en la parte De trabajo Entonces por ejemplo A las ollas No solo le damos Alimentos Además generamos Actividades Para que haya Reconversión laboral Entonces trabajo Y alimentación Están trabajando juntos Género Trabaja en conjunto Cuando va a una policlínica Estuvo género Trabajando el área Y estuvo el área Territorial Entonces esa coordinación Tan fuerte Que logramos En el ABC Hay que lograrla A nivel nacional Y es absolutamente posible Si se da La indicación clara Y el ejemplo Ahora vamos a trabajar así No se resuelve más Uno por un lado Y otro por otro Vamos juntos Entonces cuando tú Coordinás bien La acción Se vuelve mucho Más eficiente Y necesitamos Un estado Más eficiente Oyéndote Es como Si estuvieras Practicando En Montevideo Tú decís Que soy obsesiva Convulsiva No, no Soy preguntadora Para practicarme Me compré Una responsabilidad Un poquito grande ¿Para qué? Para practicarme Me compré Una responsabilidad Vos siempre me decís lo mismo Cuando estás conmigo Pero está bueno ¿O no? Sí Más o menos No, a mí me encanta Ser la intendente A Montevideo Muchísimo a Montevideo No, no Lo que digo Esa interacción De este plan Que tú Pero se me representa Eso a nivel nacional Hay que hacerlo Por eso te digo No era una broma mía Era A nivel nacional Va a haber que hacer algo Muy parecido Claro ¿Está en el programa eso? En el programa habla De coordinación Interinstitucional Yo te estoy poniendo Un ejemplo concreto De algo que estamos haciendo Y que creo Que a nivel nacional Habría que hacerlo Mucho más potente Porque están los recursos O sea El Estado Nacional Tiene la posibilidad De hacer esto mismo Pero con una potencia Impresionante Por ejemplo Alrededor de los centros educativos A ver ¿Cómo se diría? Y bueno Porque los gurises No se te van Del centro educativo Porque les aburre el profesor ¿A vos te entretenían Todas las casas De tus profesores? No No Por eso No podemos ser tan simplistas De que porque el profesor Es aburrido Los gurises Dejan el liceo Y hay mucha deserción Bueno Por eso Hay otras causas Entonces A mí Socioeconómicas La mayoría Socioeconómica Sí Son causas complejas Y de salud también Es mucho Es todo Plan ABC Sí Es todo Tenemos que rodear Los centros educativos Con una atención Integral En salud Con una atención Social Con una atención A la casa De digamos Generarle oportunidades Para que El gurí Si se va a ir de ahí Tenga alguna capacidad Para encontrar trabajo Generar trabajos genuinos Nosotros estamos generando Trabajo De los problemas De la nada Este A ver Un ejemplo Los motocarros Cuando un motocarro Va a barrerte Alrededor de un contenedor Esa persona Antes trabajaba Con la basura Ahora trabaja Para el ambiente Recibe un salario Tiene un motocarro Aprendió A conducir Se formalizó Digamos Se cambió Le cambió la vida Le cambió la vida Este Bueno Estamos generando Otros de ese tipo Tenemos un programa Que se llama 100 mujeres que reverdecen Donde tomamos 100 mujeres Del plan ABC de trabajo Y las tenemos En un plan Muy largo De 10 meses ABC de trabajo Son 6 meses Este es de 10 meses Porque hay una capacitación Muy intensa Con los técnicos Agrónomos Y demás Que tiene la intendencia En nuestra planta De reciclaje En el Pagro Que es un gran terreno Que tenemos En Montevideo Rural Donde Donde queda Queda para allá Para el salido de Montevideo Para el Noroeste 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 Cerrillo por ahí No Ah no sé Antes Yo actualmente Pongo Google Maps O Waze La gente pone Waze Para evitar Las multas Me parece bien Porque es una forma De que conduzcan Mejor Un poco mejor Pero lo importante Es que En este terreno Que es muy grande Se hacen cultivos Experimentales Que bueno Los productores rurales De Montevideo Pueden experimentar Pueden Por ejemplo Cultivar trigo orgánico O sea La intendencia Les da El terreno Para que hagan Determinados experimentos Que son siempre Muy buenos ¿Verdad? Bueno Estas mujeres También se forman ahí Se forman en un parque De Montevideo Se forman en nuestra Planta de reciclaje Se forman en el jardín Botánico Y practican Realizando huertas Urbanas En baldíos Que nosotros Expropiamos Entonces estamos Juntando un problema Que son los baldíos Con otro problema Que es la falta De trabajo Y estamos capacitando Estas mujeres Para que en el día De mañana Salgan Muy bien capacitadas Fortalecidas 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 Porque no solo el trabajo Te da dignidad Sino haber salido De esa condición Tan Totalmente Y se auto reconocen Porque yo me he encontrado En la calle Con varias Que vienen Me saludan Y me dicen Yo soy de las mujeres Que reverdecen Así que para mí Es una enorme Que es un orgullo Para ellas Reverdecer Y para mí Reverdecer ¿No? Sí, sí Volver a nacer Volver a brotar Volver a rejuvener Bueno, esos son Pequeños proyectos Nosotros Con nuestra escala No podemos mover la aguja Pero Lo que sí Estamos experimentando Es que Tomando determinados problemas Para resolverlos Se pueden generar trabajo O sea que En el mundo del mañana No todos necesitamos Ser ingenieros Hay formas De hacer Que Aún las personas Con muy poca capacitación Tengan Sientan Que su vida Tiene una utilidad Y bueno Eso es lo que estamos Haciendo Intentando hacer Haciendo A mí siempre me preocupó El último de la fila A mí también Entonces yo digo Y el último de la fila De la cola ¿Cómo llegás a él? ¿Cómo le volvés a dar A esta gente Que está viviendo Claro Que está viviendo en la calle Que duermen Que son campamentos realmente Bueno, esa es otra cosa A ver La gente de situación de calle Que es responsabilidad Del gobierno nacional Este Incluso nosotros Hemos ofrecido Ayudar Y ellos Bueno, en fin Pero en el periodo anterior Me acuerdo que nosotros Llamábamos Yo vivía en el Prado Y Frente a la casa De la Duranexo Y Que es de la intendencia Y ahí Armamos Una galería de arte Recuperamos Eso sigue existiendo Ah, es una belleza Sí, yo me acabo de mudar Son los centros diurnos Sí, la intendencia Tiene dos Ahora va a tener el tercero Este Pero el tema de la gente En situación de calle Que ha aumentado No, que nosotros llamábamos Te quería explicar Llamábamos a la intendencia A la A 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 Estaba coordinado O sea No Y teníamos la sensación Las vecinas Los vecinos Que no los estábamos Expulsando a la nada Aunque al final Capaz que si no tenían trabajo Era a la nada Entonces La salida Encontrar Esos caminos de salida Para esa gente Claro Y Porque si no Es un cambio de lugar Nada más Sí Pero Quiero decir Y no de las condiciones Obvio Entonces Ahí De vuelta Volvemos A la intencionalidad Política El Uruguay Ha crecido La economía Ha crecido Sin embargo Los trabajadores Muchos Han perdido Poder adquisitivo Tres años De salario De salario Recién Se va a recuperar A finalizar Este gobierno Sí En términos del numerito Pero todo lo que no ganaste En estos años No te lo devuelve nadie Y no Por eso Es como cuando yo digo ¿Quién le paga Al trabajador Cuando sale Una hora antes En Omnibus Al trabajo Esa hora ya la está trabajando Son cosas que Viste Que elaborás en tu vida Y decís Pero ¿Cómo es? Esa hora Está vacía Nadie se la paga Bueno Volviendo a la realidad real Hay Hay mucha cosa Para hacer Y yo Te felicito Realmente Por esta Conexión Que a mí A mí me parece Que las mujeres Podemos hacer Es un tema Que Tenemos una forma De mirar No superior Complementaria Pero diferente Pero diferente Bien diferente Es decir Esto de encontrar Conexiones Es muy femenino Y no soy Este feminista Ultranza De esas No Si Integro Organizaciones Feministas Pero Pero me parece Que es por ahí Que es por ahí Por esa mirada De Como tú dijiste bien De volver De devolverle Sentido Al sinsentido Del vacío Es así ¿No? Ahora la filosofía Se está sacando Y yo estoy Filosofando ¿Qué seríamos Si tu padre Que nos enseñó Tanto Tanto La filosofía Es imposible Sacarla De los cursos Ni bajarla Astronomía O sea Fijate lo que Nos está pasando En educación Estoy distinta Viste que estoy distinta Antes Porque tengo más edad Entonces ¿Cómo le vas a quitar La posibilidad La posibilidad De proyectarse Si nosotros no somos Los únicos Que estamos en este Esto es un universo Nosotros somos terrícolas Y en conexión directa Aunque no queramos Con el cosmos Y nos sacan la filosofía Esto de pensar Que el otro te diga No Tierraplanismo Y discutir con argumentos No nos puede Me parece que es una falla Muy grande A nivel De la educación Si eso pasa Está pasando Bueno Bueno Se ha hecho Espaldas De los docentes Entonces yo Más que discutir El que saco Que pongo Discuto La forma De hacerlo Los docentes Son los que están Todo el día En la clase Entonces No parece Razonable Si uno Quiere realmente Reformular La educación Si quiere Que las cosas Sucedan Hacerlo Sin tener Una larga Conversación Con los docentes No parece Razonable Parece Irracional Parece A los viandazos Parece Con las ganas De llenar Un título Un titular Y otra cosa Una cosa Son los titulares Otra cosa La realidad ¿Por qué pierde El frente amplio? Además de Lo que le marca A la gente La lejanía Digamos La no presencia En los lugares Que es esto A lo que apunta El programa nuevo A veces La soberbia Y la soberbia Se puede Se puede Tomar En todos Los partidos Políticos Que gobiernan ¿No? Es decir Yo decido Esto y punto La diferencia ¿Dónde va a estar? En eso que tú decís En la consulta Constante En tener en cuenta A los grupos Sociales Que están involucrados En las decisiones A todos ¿No? A todos Lo que estamos haciendo Ahora en la intendencia Es promoviendo Procesos de participación Fáciles Y de mucha gente Cuando tú mandas Un whatsapp Estás participando ¿Cuándo hay Por ejemplo La basura está tirada Fuera del contenedor? Por ejemplo Ahí estás participando De una manera distinta Por ejemplo Hay que mandar una foto Ahí ¿No? Sí Una foto Y el lugar Cuando por ejemplo Definimos Podemos iluminar Hay que llevar Hay que llevar un primer proyecto Y después los ajustes Toda la semana Toda la semana Equipos de la intendencia Están teniendo Reuniones En barrios Hoy mismo tengo una reunión Con comerciantes de Malvin Por un tema que ellos plantearon Digamos Para mí Es normal Te escucha Y la respuesta Te puedo escuchar Pero después Espero que te olvides No Te escucho Y te respondo El tema Estesiano Y Una vergüenza Una vergüenza Pero se resolvió Para algunos Jurídicamente Digamos Sentencia Cuatro años Pim pum Sí Si te pones Este Digamos Piedeletrista Sí Para el Uruguay Una vergüenza Porque hay determinadas Cuestiones En la imagen Que digamos Es como si vos Le pusieras Tachuela A una tabla Pues que sacas La tachuela La marca Queda igual La tachuela No está Pero queda la marca Este Y bueno Yo creo que Que bueno Esperemos que el exterior Se olvide de eso Así como Te decía hace un rato Esperemos que se olviden Sí Un papelón Eso Lo de Pasaporte Claro Y al interior Del país Que no se ha Evaluado El hecho De De cómo se manejan Esos temas ¿No? Y Y como que A ver Como que Se sustituyen Inmediatamente Por otros temas Como que Si hubiese Una gran agencia De publicidad Moviendo los hilos O Bueno Pero la gente No es tonta O no sé O quién Sí Escenógrafos O no sé Tengo más que ocuparme De cómo mueven los hilos Ellos Me tengo que ocupar De lo que le pasa A la gente Sí, sí Laura Raffo Está empecinada En marcarte Todos los días Eso Y Y a pesar de que Ella va para Ya se descartó Parece que estuviera Enfocada en ti El problema de ella ¿Es cierto que la intendencia Ni hizo nada En estos días De tanta lluvia? Por supuesto que no No solo eso Sino que además Avisamos Nosotros estamos haciendo Un trabajo Muy importante En la erradicación De basurales Salió en la Dochevele Hace poco De un trabajo En un proyecto Muy grande Que se llama Áreas liberadas En el que hemos retirado 70.000 toneladas De basura Me acuerdo que El primer gobierno De basques Gobierno Municipal Digamos De basques Se gana Fundamentalmente Se gana por muchas cosas Pero se gana Fundamentalmente Por erradicación De los basurales En Montevideo ¿Te acordás de eso? No No me acuerdo Soy más joven que yo Eso es Pero había En cada esquina Había un basural Bueno Todavía la basura Es un tema Para Montevideo Más o menos Sí Aquí estamos hablando De basurales En los cursos de agua Nosotros Estamos haciendo Un trabajo Arduo En el mismo tono De la BC El equipo de trabajo Del que yo formo parte Tiene unas El equipo de dirección Del plan Tiene unas 60 personas Que somos de distintas áreas De la intendencia Y bueno Hemos hecho un trabajo Enorme Y se va a seguir Y esto nos ha permitido Avanzar mucho En este trabajo Coordinado Y por lo tanto Empezamos a hacer Un trabajo De planificación Ya con el cambio Climático Como centro Y empezar A armar Un protocolo De prevención Y en ese marco Para este temporal Que hubo ahora Dijimos Bueno Vamos a ensayar Este protocolo ahora Y por eso Salimos a avisar El día antes Dimos las indicaciones De lo que había que hacer Dimos una forma De comunicarse Con nosotros A través del Whatsapp Y bueno Recibimos A través de ese Whatsapp 600 fotos Respondimos a todas Funcionó bien La comunicación Con la población La intendencia Respondió En el mismo día O sea Yo creo que Más allá De todo lo que respondimos También quiero compartir Con la población Que estábamos Ensayando Un protocolo Que vamos a tener Que usar mucho Porque el cambio De emergencia Pero que el cambio Climático Está entre nosotros Y que por lo tanto Tenemos que Ajustar más Y también El ensayar Ese protocolo Con la ciudadanía Nos permite Acercamiento ¿No? Cambio cultural ¿Verdad? Ir Mejorando El comportamiento La cultura No es solo Digamos El cine El teatro La música La cultura Es todo lo que nos rodea En nuestra vida diaria Nuestras actitudes Responden A un tema cultural Y bueno Eso Tenemos que trabajarlo ¿Qué te decía al principio? Una sociedad Que se reconozca A sí misma Que sepa ver Sus problemas Y que Diga bueno Tengo un problema acá ¿Qué te parece Mi ley En la Argentina Si llega A A la presidencia Y acaba de contestar A Mujica Largo 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 Mujica dijo Es un loco Las cosas de Mujica ¿No? Y este señor Dice No Este señor Que vivió Tantas experiencias ¿Por qué no debate Conmigo ideológicamente? Yo no sé Si tiene Si se puede Se podría debatir Con Con mi ley Qué intenso Eso Que esté pasando Al lado Argentina No va a dejar De estar Donde está La gobierna El que la gobierne Por lo tanto Desde Uruguay Tenemos que cuidar La relación Con Argentina Sí Son nuestros principales Países Importadores De China Donde exportamos Entonces Este Argentina Resolverá Su propio futuro El pueblo Argentino Lo resolverá Este Elegirá Como presidente O presidenta Lo que consideren Mejor Para sí Y es un tema Del pueblo Argentino Te vuelvo A lo que te decía Al principio Yo tengo Una responsabilidad Pública Y Quiero cuidar Todo lo que digo Porque no quiero Hacerle daño A Uruguay Y Argentina Va a seguir Estando ahí Así que Creo en la Autodeterminación De los pueblos Nuestros temas Son nuestros Los temas De ellos Son de ellos O sea No caerías En En algunas cosas Que cayeron Otros Ex presidentes Si te pregunto ¿Cuál es Tu sueño Más preciado En este momento? No puse No di una respuesta ¿No? ¿Puedes Solo preguntar? No Mi sueño O sea Si cerrás los ojos Y decís Está Ves el mundo Ves Uruguay Ves los problemas Del país De la intendencia De Si pudieras Un poquito Uno lo puede hacer Ese ejercicio Mi sueño Más preciado Es este Primero te voy a decir Un sueño A nivel personal Que digamos Este Que mis hijos Estén bien En salud Que es lo primordial Este Mis hijos Tienen luz propia Que tengan la vida Que ellos mismos Se están fabricando Y que tengan Mucha salud Ese es mi Sueño principal Y con respecto A la gente Más o menos Lo mismo Este Que Que la gente Pueda elegir Cómo vivir Y que no viva Presa de las circunstancias Que uno puede elegir Es mucho Es mucho Yo le decía El otro día Y ya creo que Estamos por ahí A A Que 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 está atrás De la De la candidatura De Vergara Digo Mira A mí En mi cabecita Arreglada en Alemania Este Sale así Yo siento que De Un posible empate Entre No vas a querer Que yo te diga esto Pero igual lo voy a decir Entre Entre Carolina Y Y Orsi La tercera Que es la de Vergara Ojalá Que Vergara No sé Marque mucho Yo no estoy en contra De nadie Este Para mí Es un reforzamiento De la candidatura De Orsi ¿Cómo lo ves tú? Es que me mito en el Este Es que es ahí Donde hay que estar No Yo no Yo digo No De ninguna manera Todo el MVP También No Raquel ¿Cómo se te ocurre? Pero es que se me ocurre Un día A mí me sacaron De Canal 5 Pleno gobierno El Frente Ministro Erlich Exintendente Exministro De Educación Y Cultura Y entonces Me dijo ¿Sabés por qué te sacamos? Porque vos no sos Una buena periodista Yo tengo 40 años Esto Bueno No hay ningún mérito ¿No? Bueno A veces me dan algo Se equivocan y me dan Dijera Sanguinete y pecado Un sol En Sarandí Y ¿Tú sabés qué? A mí me parece que Esto de De marcar ¿No? Lo que uno Lo que uno piensa No está mal Porque he visto Que se ha Como Como achicado El margen De De opinión En nosotros Los periodistas Todo el mundo Se cuida No sé qué pasa Algunos sí Van a fondo Lo tengo que reconocer Muy bien informados Y Pero Pero me parece que También ahí hay un Hay un cambio Eso se está dando hoy No sé mañana Yo no razono En si pasara esto Si pasara lo otro No razono así ¿No? No Vas tomando las cosas Según se dan No razono así Porque Este Son demasiado grande El conjunto de hipótesis Que había Que Habría que hacer Para considerar Todos los casos posibles Y me parece un poco En vano Pérdida de tiempo Decís Sí Para mí Sí, sí, sí En mi realidad ¿No? Otros pueden hacerlo Este No tengo tiempo Para perder en eso Pero Entiendo que otros Pueden hacerlo Este Así que no No razono así Ajá Va a haber que trabajar mucho En cualquier lugar Que uno esté Pero no me dijiste El sueño Colectivo ¿No? ¿Cómo no? Te dije ¿Cuál? Que la gente pueda elegir Lo que quiere hacer Con su vida Está muy bien Es mucho ¿Eh? Es mucho Es mucho Puedes elegir Porque poder elegir Significa También Poder elegir La cuota de felicidad Y Y todo lo que Lo que anda dando vuelta Tan fuertemente Como la depresión La angustia Terrible La desazón Sí Los suicidios Los Bla, bla, bla Yo le dije Le dije a este señor Erlich En aquella oportunidad En el ministerio Le dije Erlich Si siguen actuando así Tú te vas a acordar de mí Antes que yo de ti Cuando el frente pierda Por cien mil votos No perdió por cien mil votos Perdió por treinta mil Porque salió Los de abajo Salieron a cada uno A buscar uno Dos o tres Recuperar votos Pero eran cien Y eso vos decís ¿De dónde te vino Raquel? Es que Lo leés Lo leés Y a vos te pasará lo mismo Y eso es intuición Y eso es sexto sentido Y eso es femenino También Así es Muy bien No sé cómo andamos el tiempo Pero yo pasaría Pasaría hablando pobre Y ya Este Tan medida Tan divina Salud Sí Porque brindarías Además de que la gente Pueda elegir Que es Su propio destino Que es Muy fuerte ¿Quieres por algo más? Por la esperanza La esperanza La salud de los hijos Así te la comparto Y Salud Por dos hijos Cinco hijos Que haya salud Y para todos Para todos Sobre todo mental Todas Espiritual Salud Gracias Gracias La sed y el agua La salud de los hijos La salud de los hijos La salud de los hijos La sed y el agua La salud de los hijos Y la salud de los hijos Vámonos La salud de los hijos La salud de los hijos Gracias.